lo que les quiero compartir el día de hoy es la captura de un pez tarpon el cual no pude grabar por falta de batería en mi cámara pero al lograr cambiar la batería pude grabar cuando el pez ya lo tenía fuera lamentablemente no pude grabarlo cuando estaba teniendo la pelea con el pez pero a continuación van a ver unas fotos y un corto video donde estoy con el pez ya fuera del agua hermoso pez nunca había agarrado un pez así de grande la gente que se ha quedado en el pez 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 Número 2 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 Es un rojo Y hay que liberarlo Está muy pequeño Es un red drum Pero está muy pequeño Un bonito red drum Hermoso pez Aproximadamente como unas 13 pulgadas No es la medida Y hay que liberarlo Lo más pronto posible Es difícil liberarlo 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 El Espíritu Santo Número 2 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 Número 2